¿Qué tal amigos de Reporte Querétaro? Soy Luis Gabriel Ocejo. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana de hoy, miércoles 12 de abril del 2017. Prácticamente a unas horas de empezar la celebración aquí, la tradicional celebración en Querétaro de la Semana Santa. Estamos en el Templo de la Cruz. Les saluda con muchísimo gusto, compañera, mi amiga, Mari Carmen Presa. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Mari Carmen, ya la conocen, la ubican muy bien y hoy nos tomamos el día, el mediodía, para venir a platicar con todos nuestros amigos de Reporte Querétaro. Claro, aquí sí nos venimos al Templo de la Cruz, porque es una de las iglesias más reconocidas de aquí en el estado de Querétaro y atrás de cámara está Memo Calzada. Hola, Memo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Oye, no sé si ya haya algo de gente como para empezar a platicarles lo que vamos a hacer. ¿Cuántas personas nos están viendo, Memo? En este momento 140. 140 personas. Bueno, pues ojalá que nos estén diciendo desde dónde nos están viendo. Quiero decirles que este es, como ya les dijo Mari Carmen, Templo de la Cruz, que es no solamente uno de los templos religiosos más importantes de la ciudad, también es un lugar muy histórico, Mari Carmen. Claro que sí, enfrente del templo tenemos la Plaza Fundadores, ¿no? Donde se fundó Querétaro. A ver si puede Memo ahí darle una vueltecita. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, por supuesto, ahorita me regreso si quieres Memo. Vamos a hacer un recorrido a todo lo que es esta parte. Y les decía que también es histórico porque aquí, no sé si le quieras dar una vueltecita para señalar aquí donde vamos a entrar en el templo, Memo. Aquí, a mis espaldas, si quieres me quedo aquí, Memo. Aquí, a nuestras espaldas, está parte de lo que fue el cuartel del emperador Maximiliano. Ustedes saben perfectamente que en 1867, en mayo de 1867, Maximiliano llegó a la ciudad y estableció un sitio militar. Esto es, rodeó la ciudad para blindarla de los republicanos. Aquí atrás es donde se encuentra el cuartel general de Maximiliano. Que bueno, ustedes lo saben también que el sitio fue reventado por los republicanos el 19 de junio de 1867. Vamos a entrar al cuarto de Maximiliano. Vamos a conocer las paredes, el lugar donde somos Maximiliano, pero también algo muy padre, Mari Carmen, que es inédito en toda la república. Que es este árbol peculiar, tan peculiar que da espinas en forma de cruz. Claro que sí, ahorita vamos a pasar a ese recorrido y a ver si nos... Creo que te regalan unas, ¿no? Bueno, a ver si nos robamos un. No, no hay menos. Te vamos a agarrar, nos van a enseñar y las compramos, ¿no? Mejor, te las regalaron a ti. No, bueno, que no las compramos, pero sí están increíbles. Son literalmente una cruz. Oigan, y también les vamos a platicar, bueno, les vamos a platicar todas las festividades que va a haber aquí. Por si ustedes van a venir a Querétaro, si viven en Querétaro y van a venir a la celebración de la Semana Santa aquí en la Cruz, les vamos a platicar del programa en un poquito más adelante. Memo, ¿qué te parece si nos vamos con María de Jesús, que hoy va a ser nuestra guía para entrar precisamente al convento? ¿Te parece? Sí, perfecto. Y nada más comentar, Francis Villalba nos dice, yo acabo de llegar a vivir a Querétaro, me encanta. ¿Dónde está este templo? Porque quisiera ir. Bueno, pues este templo está aquí, si entras por Bernardo Quintana, está acabando Ejército Republicano y si entras por el Centro Histórico, está sobre Avenida Independencia, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues es muy sencillo venir a la cruz, no solamente es el mercado. Aquí vamos caminando. Si quieres, saludamos a María de Jesús. Está por acá, ¿no? Mira, acá está mi área de Jesús. Vamos a saludarla, que hoy va a ser nuestra guía. Mi querido Memo. Ven tantito, María, ven tantito antes de entrar. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. ¿Ya estás lista para ayudarnos y guiar a la gente de Reporte Querétaro? Sí, claro. A que conozca este importante lugar. ¿Sí? Bueno, te seguimos. Vamos. Aquí es donde los turistas vienen, se forman para sacar una ficha. Hoy nos hicieron el favor de permitir el paso de manera directa para hacer esta transmisión en vivo. Vamos a pasar Anil Paquichina. Paquichina dice que si vamos a pasar al convento, por supuesto, vamos a pasar. De hecho, ya estamos en el... Ya estamos en este momento entrando al convento. Quiero decirles que este convento sigue vigente, ¿verdad? Sí. O sea, sigue habiendo gente, sigue habiendo este... Personas en este convento, ¿no? O sea, que se dedican, pues, a prepararse precisamente para ser monje, para estar al servicio de la... ¿Qué hora querías? ¿Qué hora querías? ¿Tú? ¿Ahora? Oye, por cierto, estoy bien contento, que tengo ya nada más 20% de batería, ¿eh? No sé si tengamos que hacer un pequeño descanso en un momento dado y continuar. Pero bueno, a ver, María, ven, acompáñanos, por favor, María. María de Jesús. Entonces, ¿cuántos años tienes de guía, María? Voy a cumplir seis años. Sí, se alcanzará a escuchar la voz. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años? Seis años. Seis años, bueno. Cuéntanos, ¿dónde? Hay mucha gente, ¿verdad? Ahorita. Ahorita por la temporada de vacaciones. Ajá, sí. ¿Cómo cuántas visitas más o menos están aventando al día? Pueden ser... Bueno, en el horario normal son dos o tres vueltas cada quien. Somos como mis compañeros. Bueno, pues ahí estás, dos o tres vueltas cada quien son como 18 turnos, ¿no? Sí, claro. ¿De 20 personas cada uno más o menos? De 20, 30 personas. Sí, es muchísimo. Tengo la duda si se alcanza a escuchar bien. No sé si te quiero acercar un poquitito más, sobre todo porque estamos aquí a la intemperie. Hay aire y bueno, pues estamos en este lugar. ¿No se sienten la vibra? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero no? ¿Tú sientes la vibra? Yo sí sentí tu madre, Carmen. La vibra, sí, claro que sí. Ahorita está súper rico el día. Silenciosa, silenciosa. Mira, imagínate, ¿este templo hace cuántos años fue construido? La construcción inició en 1609. O sea, tenemos 400 años. Este templo tiene 400 años de existir. Por lo menos comenzó a ser construido hace 400 años. ¿Dónde estamos, María? Platícanos, pero vente, acércate un poquito aquí con nosotros. Acércate para que nos platiques. Bueno, estamos en el patio donde regularmente se inicia el recorrido. Y a este patio se le llama el patio del trayectorio Margil de Jesús. Es precisamente el que está en el patio. Ajá. ¿Qué más? A ver, sigamos platicando. Eh, bueno. Les comentaba, aquí es donde se inicia el recorrido. Ajá. Él es Fray Antonio Margil de Jesús. Fue un misionero franciscano que nació en Valencia, España. A este padre es a quien se le atribuyen los árboles que dan las espinas en forma de cruz. Ajá. Y una de las características de este padre es que caminaba a largas distancias en muy poco tiempo. En promedio recorría 40 kilómetros diarios. Solo con la ayuda de su bastón y descalzo. Ah, buenísimo. Es el, el, al que se le hace la leyenda de las espinas. De, que entierra su bastón y todo eso. ¿Ahorita nos cuentas esa leyenda? Ok. Al ratito que lleguemos. Y aquí, aquí arriba es lo del cuarto de... De Maximiliano. ¿Vamos a poder pasar? Sí, claro. Ah, vamos. ¿Vamos para allá? Sí. Sí, vamos para allá. A los árboles. Ah. Ah, vamos primero a los árboles. Perfecto. Ok. Vamos. Creo que aquí en el templo, como que la vez pasada que transmitimos, a veces se corta la... Se va la señal. Se va la señal. Bueno, esperemos que no. Seguimos nosotros aquí en vivo, desde el convento de la Cruz. Y bueno, un lugar mágico. Memo dice que no siente nada. Yo sí siento una vibra especial. Ah, yo sí. Eso sí. Y también comentarles rapidísimo. Si quieren darse este padrísimo tour que nos está dando María de Jesús, tiene un costo de 20 pesos la entrada general y 10 pesos para las entradas preferentes. Para que se dé una vuelta ahorita aprovechando la Semana Santa y más los días de mañana y pasado que seguramente estará a rebosar aquí el templo de la Cruz. Va a ser una oportunidad increíble para que se dé una vuelta. Oye, y también te voy a decir, si se nos acaba la pila, hacemos en dos o tres partes este recorrido. Sí, claro. Porque inclusive quería invitarte a desayunar acá en la Plaza Fundadores, que es un lugar padrísimo. No, pues muchas gracias. Este super hipster, ¿no? Sí, es especial. Es un corredor muy bonito, se ha hecho un corredor muy bonito en esta parte, en la parte de la Plaza Fundadores, para venir a desayunar, disfrutar de Querétaro. A mí me encanta Querétaro, me encanta esta zona de la Cruz. Sí, fíjate que es muy rico venir a cualquier hora del día, porque todos los cafecitos que están aquí en Plaza Fundadores, venden desde desayunos y hasta las chelas en la noche. Entonces, en realidad se convierte en una zona muy bonita para venir y pues obviamente aprovechas para recorrer todo el centro. Así es. Oye, ya estamos llegando, ¿no, María Carmen? Ya estamos, ¿verdad? Es esta parte, ¿no? Ay, buenísimo. Ay, desde aquí ya se fue. ¿Nos podemos brincar o qué onda? Porque está cerrado, ya vieron, ¿verdad? ¿Por qué está cerrado, eh? Es para su protección, precisamente. Oye, voy a... Y se llevan espinas y se llevan árboles. ¿En serio? Sí, en la calle. Oye, tú tienes uno en tu casa, qué mala onda. Tiene un árbol en tu casa y hasta hace las bolsitas con las... Las venden, ¿no? Las venden ahí, por si quieren, con Mari Carmen. Oye... Qué mala onda que se andan robando los árboles. Tú también tienes uno. No, güey. Pero me lo robé para ti, Luis. Eso no estaba en el script. Oye, ¿qué les parece? A ver, no sé si me permitan ustedes. Voy a tratar de leer, o me ayudan a leer todos los comentarios de nuestros amigos. Mientras metemos... No, aquí mismo, mira. Vamos a poner esto. Y no se me ayudas este memo, me ayudas Mari Carmen. Desde... Es que tenemos muchísimos comentarios. A ver, desde... Híjole, está muchísimo bueno. Bueno, aquí Luis Martínez, Mari Carmen, Empresa Memo. Bueno, Luis Martínez. Hola, Luis. Henry Belmond. Uy, este... Pamela Cortés. Amo Querétaro. Nosotros me lo amamos. Henry Belmond. Jaja. Qué... Entendí. Ay, ¿quién tiene su Facebook? ¿De qué? Se llama Mari Carmen. Vas a ver el Facebook de la chica. Pues ahí está. Ahí está, ¿no? Ya está tu Facebook. Está en la etiqueta. Y ahí... Pero también sigan su fanpage, porque la otra no. Más bien su fanpage es la que queremos que sigan, ¿verdad? Ajá. A ver, saludos. Dice Claudia Mayela, hermoso templo y con mucha historia para Querétaro. Sí, Araceli Silva. ¿Cómo se llama el reporte de camisa blanca? Luis Gabriel Ocejo, nuestro director. Ay, ¿cómo para qué, no? Eric, ¿eh tú? ¿eh tú, la chica que está grabando? ¿Cómo te llamas? Ya, se llama Mari Carmen. Oigan, estamos en la cruz. ¿No? Mari Carmen se está robando la cámara. Sí, hombre. Jesús nos dice, a mí me gusta ir a misa y al convento de la cruz. Sí, Santa S. Por favor, denle la dirección y más info de costos y horarios. Pues a ver si quieres damos la dirección, Memo. Que es en la calle... Independencia. Esquina con tres guerras y los costos, Memo, tú te lo sabes. Sí, el costo del recorrido es de 20 pesos para la entrada general y 10 pesos la tarifa del preferente. Y si vas a llegar por Bernardo Quintana, es decir, por Bernardo Quintana y Calza de los Arcos, entras por Ejercito Republicano. Te sigues todo derecho y aquí está luego, luego el estacionamiento y ya puedes entrar a este recorrido. Bueno, María Jesús, ¿no se nos puede saludar diciendo un poco desde qué hora, de cara a qué hora dan esos recorridos regularmente y qué días? No se te pasa, pero ándale ahí, es que hay que dar el sol a ver si. Bueno, todos los días inician los recorridos a partir de las 9 y media. Y a las 9 y media se abre. Ahorita por los días santos el horario va a ser corrido. Hasta las 5 de la tarde se daría la visita. Otra vez, si lo puedes repetir. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, de qué hora, qué hora? De lunes a domingo. Ah, de lunes a domingo. Ahorita de vacaciones. Ajá. Sí. Y va a ser de 9 y media, que se abre, hasta las 5 de la tarde. Ay, padrísimo. Ok, este que se te puede subir, Memo, a enseñarles un árbol, perdón, una espina. Sí, como no, ahorita me cruzo. Órale, pues vas, como vas. Bueno, pues este es... ¿Cuál es la historia, no? A ver, cuéntame la historia. Lo de que llegó a apuntar su bastón o algo así, ¿no? Ok. Bueno, el padre que vimos en la entrada, se dice que deja su bastón en este espacio. Lo deja clavado. Cuando regresa, el bastón había enraizado y de ahí es como comienzan a propagarse. No tienen semilla, no dan ninguna flor y ningún fruto. Solo se propaga con el cruce de raíces. Y en invierno es cuando los podan. De hecho, ahorita no tiene mucho tiempo. De hecho, bueno, si buscan las escuelas de este lado. ¿Es el único lugar en todo Querétaro donde hay o también lo podemos encontrar en algún otro lado? Los árboles se dan en otros lugares, pero la espina no es igual. Ah, ok. Estas de aquí tienen un color café rojizo. Espinas de otros árboles son negras completamente. Y las varitas que están ahí son las que recientemente acaban de poder. Muy bien. Pues sí, es... Sí se empieza a ver cómo le están creciendo la parte de la cruz. Mira, ahí están ahora sí. Las famosas espinas. Hombre, si no hubieran robado árboles, lo hubiéramos visto desde el principio sin problema. Pero ahorita nos podemos brincar. Oye, Memo, me quedan 10 minutos en este teléfono. Ya sabes que se chupa mucho la batería con la transmisión en vivo. ¿Hacemos un corte y regresamos para la segunda parte? Sí, me parece súper bien. Va, perfecto. Ahorita, ahora sí que como si fueran comerciales, ahorita que regresemos vamos a ir al Cuartel General de Maximiliano. Y vamos a seguir con este recorrido. Y vamos también a recorrer Plaza Fundadores, los restaurantes que están al lado. Y les vamos a contar todo el programa de Semana Santa. Adiós. Ahorita nos vemos. Quédense ahí. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de esta transmisión especial que estamos realizando desde el Templo de la Cruz. Me acompaña mi amiga María Carmen Presa. Hola. Y también mi amiga María de Jesús, que hoy es nuestra guía en este bellísimo lugar. Un lugar de mucha tradición, no solamente católica. Esta fue una de las primeras iglesias que existió, que hubo aquí en nuestra ciudad hace ya más de 400 años. Y bueno, también tiene una tradición histórica porque aquí, en el lugar donde nos encontramos, fue el Cuartel General del Emperador Maximiliano en 1867. Sí, como nos comentaba Luisa Cerrata en la transmisión. Si no la vieron, cuando acabemos esta pueden estar viéndolas todas para que se sientan de recorrido. Y bueno, ahorita vamos a platicarles de un tema muy importante. No sé, ¿ya hay suficiente número de personas conectadas? Ahorita ya tenemos a 75 personas viéndonos. Ok, vamos a esperar un poquito más para explicarles esto que tenemos aquí a nuestras espaldas. Nada más les recuerdo que estamos haciendo una transmisión especial desde el Convento de la Cruz, un convento franciscano que todavía sigue vigente, es decir, todavía hay monjes, frailes, frailes franciscanos que duermen y viven aquí preparándose precisamente para el tema eclesiástico. Ya estamos con más gente conectada. ¿Cuántos tenemos? Ahorita tenemos 123 personas. Ya, bueno, vamos a comenzar, ¿no? ¿Quieres platicarles un poquito de esto, Mari Carmen? Ah, aquí nos comentaba, Mari Carmen Jesús. Es que vienen guías, está abierto, para que vengan ustedes. Sí, hay mucha gente. Dense una vuelta a todos, a 20 pesos el recorrido, desde las 9 y media de la mañana. El recorrido y con nosotros, Irma Doctor Orofos, por 2 pesos. Oye, estamos, a nuestra espalda está el paredón. No sé si María Jesús nos puede explicar un poquito qué significado tiene en el Convento de la Cruz. Ok, bueno, algo breve. Y ahí está una muestra de donde eran los balazos. Más o menos, las personas se paga y a la altura del pecho era una muestra de las balazos. Ah, tú eres... Vamos, que se nos... Ahí está, estamos de regreso, perdón. Disculpen, se nos cortó tantito, unos minutos. Bueno, estos son balaz, ¿eh? No se sacaron también para ejecutar a los que no estaban de acuerdo con Juárez. Hay que recordar que en 1867, desde mayo de 1867, 15 de mayo, Querétaro fue sitiado por los republicanos, fue sitiado porque aquí se encontraba Maximiliano. El sitio significa que no permitían que pasara comida, que no permitieran... Los imperialistas que recibieran agua limpia. El 15 de mayo es cuando se establece el sitio, como lo pueden ver, pero esta es la pared donde se ejecutaba a los traidores. Por eso es que las balas están a la altura, a la altura de una persona de altura promedio, ¿verdad? Entonces, por eso podemos ver orificios todavía o marcas de las balas que dejaban en el paredón, donde, les voy a decir a ustedes, decenas, centenas de personas murieron en este lugar. Por eso les decía que no solamente es una tradición religiosa, sino que también tiene que ver con una tradición histórica. Es el cimiento de nuestra patria, porque hay que recordar que hasta 1867 Benito Juárez toma el control. Aquí estuvo por Mariano Escobedo. El segundo imperio, el segundo imperio es lo que pone a Querétaro en los primeros lugares del tema histórico. Caminamos para allá, ¿no? Sí, vamos. Mientras estoy leyendo unos saludos que me están mandando. Dice, Consuelo Aguirre, saludos amigos, muchos saludos para ti, Consuelo. Carlos López, Maricarmen, está distraída. Sí, es que hay muchísima gente ahorita, pero también para que se vengan con nosotros. Jolin, Jolin, saludos desde Morelia, desde Morelia nos están viendo. Saludos, saludos a Morelia. Saludos a Nalejo, qué bueno que nos muestran cosas bonitas de Querétaro. Sí, vente ahorita que estás de vacaciones, supongo yo. Aprovecha para conocer toda la cultura que tiene nuestro estado de Querétaro. Además, dice Fernando Cisneros Medina, no se pierdan el viernes la grandiosa Procesión del Silencio. Es un espectáculo único aquí en Querétaro. Así es, ahorita en unos minutos les vamos a comentar todo el programa que hay aquí en el Centro Histórico con el tema de la Semana Santa. Pero pues ya que andamos hablando de la Procesión del Silencio, les comento que va a comenzar aquí justamente, en la explanada del Templo de la Cruz a las seis y media de la tarde. Y va a recorrer, bueno, va a recorrer casi todas las calles de Querétaro, del centro de Querétaro. Y va a regresar aquí, va a llegar hasta la altura del Teatro de la República. Ah, pues va, ya se los leo de una vez. Mañana empiezan las actividades de Jueves Santo. A las ocho de la mañana con un oficio divino aquí en el Templo de la Cruz. Después a las cinco de la tarde va a ser la visa despertina de la Cena del Señor. A las ocho de la noche es la Adoración del Santísimo, que se le conoce como la Hora Santa. Y luego al Viernes Santo, a las once de la mañana va a haber un Viacrucis por las calles de Felipe Luna, Cinco de Mayo, Gutiérrez Najera e Independencia. Y a las seis de la tarde va a ser la Procesión del Silencio. Entonces, para que sea una vuelta, en realidad, además de ser tradiciones religiosas y de ser una época de reflexión y de oración, pues también es una, bueno, como todo en México, es una mezcla también de una cultura mexicana padrísima. Entonces, pues para que sea una vuelta, en realidad estamos todos completamente invitados a estas celebraciones. Bueno, yo sigo sintiendo, ustedes no, yo sigo sintiendo, este, una vibra diferente. Tú no, Memo, porque tú, es más, yo hace ratito que vine aquí antes de la transmisión, yo te dije, se me enchinó la piel. Y tú dijiste, no, a mí no. ¿No? Yo sí siento tú, Mari Carmen, o soy exagerado. Ahorita sí, guardamos silencio, se escucha como... ¿Quieres que me calle? No, 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 no. Si guardamos silencio, no, no, claro, bueno, si quieres que... A ver, dime. ¿Pero qué se escucha? Es el eco. Ah. Como que le da hasta ambiente. ¿Qué estamos viendo ahí al fondo? Ok, para ver. Están pasando. No sé si se nos vaya a contar la señal. No, todavía tenemos la señal. Esta es la cena, la señal está el Cristo. ¿Aquí qué es, Raúl? ¿Por qué es para decir que el ejército haya vio? Después de que el convento fue regresado a los padres franciscanos, es decir, solo una parte, el Cristo, bueno, todo estaba cubierto por humo, cuando limpian, el Cristo queda al descubierto, sin ninguna firma ni fecha. Se le consideran más de 250 años de existencia. Ahora, ¿a la altura de los pies del Cristo, en la parte de atrás, no sé si se alcanzan a observar una pequeña ciudad? Sí, claro, por supuesto, es casi imperceptible, ¿eh? ¿Aquí la ves, Maricarmen? Aquí, mira. Sí, se alcanzan a observar. Ahí está, ya regresamos, perdón. Ah, qué buena onda. Ahorita como que se nos cortó tantito la señal, pero estábamos adentro del cuarto donde está pintado un Cristo. Ahora, nuestra guía, María de Jesús, ahorita nos está comentando que una de las cosas más peculiares de este Cristo es que no está sobre un óleo y no está sobre ninguna tela, está literalmente sobre la pared. Y ahorita vamos a dejar que también ella nos platique, pero ya a lo mejor desde aquí afuera para que no se nos... Sí, a ver, platícanos más de la leyenda del Cristo. ¿Qué está alrededor de este Cristo? De... Ah, ok. ¿Y un día leyendo? Bueno, lo que sí cuento, pues. Sobre la pintura, es una pintura que está sobre la pared, es decir, no está sobre óleo ni nada. Ajá. Entonces, se alcanzan a ver unas pequeñas muestras igual de bala. Algunas personas mencionan que se utilizaba, o bueno, los militares la utilizaban como tiro al blanco. Exacto. Los militares... Sí, los republicanos, de los republicanos, republicanos. Y lo interesante es que no pasaba la pared, ¿no? ¿Cómo pueden observar? O sea, fíjate, ahí se está moviendo un poquito porque tenemos el zoom, pero este óleo que está sobre la pared, o sea, no es una tela diferente, sino que está en la pared, es un mural, tiene esta peculiaridad que nos está platicando María de Jesús, que los militares republicanos cuando toman este lugar, después de haber aprendido el 19 de junio de 1867, perdón, el 15 de mayo, el 15 de mayo de 1867, después de haber aprendido a Maximiliano, se hicieron de este cuartel y la pintura que ustedes están viendo al fondo, era utilizada como tiro al blanco. Lo peculiar, y yo decía, digo, los creyentes, pensamos que es un milagro, es que las balas no traspasaron la pared, ni dañaron esta pintura que tiene más de 250 años. Entonces, no sé, nos vamos a otro lugar, este, ¿ya? Sí, te seguimos. Ahorita donde vamos, vamos a ir a un patio de selección como patio de amos, que es el primer punto, al cual llevaba el aporto de la ayuda. Ok, nos están diciendo en los comentarios si ustedes son queretanos, sí, los tres son los queretanos, vénganse a disfrutar, vamos a ver acá. ¿Cómo dicen? De siete generaciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto, aquí nacimos, esperamos aquí, bueno, yo espero aquí morir. Sí, claro. Maricaro está muy joven para pensar eso, y Memo creo que también. Se nos está acabando un poquito la batería, porque bueno, estamos en este tema. ¿Qué hacemos? No, pues que nos platiquen la... ¿Dónde estamos ahorita? Ah, les comentaba, se le llama patio de agua, porque aquí es al primer punto al cual llegaba el acueducto de la ciudad, y si observamos, este es el primer depósito al cual llegaba. Aquí llegaba el agua del acueducto. Sí, pasaba por este arco para que llenara este segundo depósito, y eran distribuidas a todo el convento por tubos de barro, un ejemplo de los tubos, está abajo del arco. A ver, vamos a ver, aquí los tubos. A ver, Maricarmen. ¿Dónde está? ¿En la parte de aquí abajo? Ah, aquí. Este es un ejemplo de los tubos, el cual tiene vidriado interno, y así evitaban la acumulación de sales ni que el agua se dispersa. Ok. Y ahí también teníamos otro, ¿no? Mucho más grande. Ok. Pero es un tubo de barro normal, no tiene vidrio interno. Ah, ok. Y en ese tipo de biletas, ¿también era donde almacenaban el agua? De aquí llegaba para el almacenaje, y bueno, llegaba desde los arcos, por eso es que los arcos terminan aquí en el convento, o terminan en buena parte, muy cerca del convento, ¿no? ¿A dónde va? ¿Se abastecía solamente al convento o todo Querétaro? No, era para abastecer al convento, pero también para toda la población, por eso se crean algunas piletas que se conservan todavía en la zona del centro. Ah, están en el exterior detrás de tantas fuentecitas que tenemos en todas las calles. Sí, porque ahí llegaba directamente del acueducto, o sea, era la distribución para el pueblo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que aquí hay bastante solecito, se pierde un poquito la nitidez, y bueno, yo lo sigo, yo lo sigo, díganme a dónde vamos. Bueno, de aquí vamos a pasar a la celda donde estuvo Maximiliano. Vamos a la celda. ¿Qué quieres que yo? Pero de todas maneras, ya viste que está súper... Sí, pero se ve bien, se ve muy bien. De este lado, por favor. Bueno, pues hay mucha gente que... Sí, vengan ustedes a acompañar. La cocina, a ver si... La cocina, a ver si... No lo metemos porque se pierde la señal, pero... Pero vean qué peculiar. Una cocina de... 350 años, prácticamente. Yo creo que sí. Se corta muchísimo. Sí, se corta la señal. Sí, pero bueno, hay que seguir a... Vamos a la celda de Maximiliano. Para terminar ya la segunda parte de este video. Qué padre. Vamos a pasar por donde están los turistas y los visitantes. Que ustedes pueden ser unos... Creo que aquí ya... Ya volvimos, se nos ve tantito la señal, pero bueno. Ya volvimos, se nos ve tantito la señal. Ahorita ya vamos para la celda de Maximiliano. Que nos va a contar un poquito Luis y también María y Jesús, ¿verdad? Si quieres nos quedamos tantito en lo que sube. Para que suben y ahorita regresamos. Sí, hay muchísima gente. Como estamos en vacaciones, Mano Santa. Mientras tanto les recordamos un poquito los horarios de los que ustedes pueden venir aquí a tomar uno de estos tours. Bueno, en este periodo vacacional van a ser de lunes a domingo. De 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido. Y tiene un costo de 20 pesos para el público general y 10 pesos de tarifa preferencial. Perdón, para que se dé una vuelta. Porque la verdad está súper interesante. Se atacan muchos puntos de la historia de Querétaro. Sí, claro. Sí, como cuántos habéis recorrido. 25, 30 minutos, ¿no? ¿Qué es esto, eh? Media hora más o menos. ¿Qué es la huerta? La huerta. Vamos a subir antes de que pase. Sí. Vamos. Vámonos. ¿No se nos da la señal? No, estamos perfectos. Además está padrísimo. Aquí está increíble. ¿Está abierto al público? Esta parte sí es una de las salas que se les muestra en la pintura. Esta otra trata de la fundación de... ...una placa que es la referencia. Dice, del 13 de marzo al 15 de mayo de 1867, esta celda fue la habitación del archiduque de Austria, Fernando Maximiliano José. y su primera presión de 15 al 17 el mismo mes de mayo ¿no te sé cómo no le ponen emperador? la historia la cuentan los ganadores sí, del archiduque se habrá ido de aquí poco antes de ser fusilado, unos días antes de ser fusilado o el mismo día esta fue la primera presión que tuvo fue durante tres días tuvo otras dos presiones o es el museo de la ciudad o es el museo de la ciudad oye, quiero platicarles un poquito de Maximiliano quiero platicarles un poquito de Maximiliano él comienza a oír cuando los republicanos tienen el apoyo cuando los republicanos tienen el apoyo del gobierno norteamericano cuando Benito Juárez se consolida como el líder de la república comienza a ganar territorio y los conservadores que están precisamente encabezados por Maximiliano comienzan a huir le dicen a Maximiliano Tomás Mejía que había sido gobernador de Querétaro una persona de la sierra y que era uno de sus militares más importantes del ejército imperialista Tomás Mejía lo convence para que venga Querétaro aquí Querétaro lo recibe con los brazos abiertos al emperador inclusive inclusive los mismos conservadores queretanos lo protegían lo protegían y lo cuidaban cuando Mariano Escobedo y Porfirio Díaz que también Porfirio Díaz estuvo en el sitio de Querétaro logran penetrar el 15 de mayo de 1867 logran penetrar el sitio lo hacen hasta esta habitación José Luis López que era el secretario particular de Maximiliano había ido al Colorado donde se encontraba el ejército de Mariano Escobedo y ahí pactan la entrega hay algún intercambio sobre todo en la zona de la cruz hay un intercambio de balazos pero realmente el ejército republicano entra por la calle que hoy se llama ejército republicano y llegan hasta esta habitación donde Maximiliano entrega su espada al ejército republicano encabezado por Mariano Escobedo es aquí donde Maximiliano escribe sus últimas cartas sus últimas plegarias y donde se dice que le pidió donde se dice que le escribió a Benito Juárez una carta para rogar por su vida dice yo me entrego de acuerdo a esta versión yo me entrego pero quiero que respeten la vida de mis generales lo cual no ocurrió porque hay que recordar que de aquí este es aprendido y se lo llevan al convento de Capuchinas donde sufre un encierro de más de un mes el juicio se lleva donde hoy es Bellas Artes en parte del juicio en el Teatro de la República para terminar con una sentencia que todos conocemos sí, claro y este episodio también Maximiliano había querido escapar también que Juárez le perdonó la vida a Maximiliano porque los dos eran mazones pero pues bueno la historia en realidad es clara y pasó lo que tuvo que pasar y Maximiliano lo fusilaron en el Cerro de las Campanas con Miramor y con el gobernador Mejía sí y que en ese entonces estaba muy lejos del centro de Querétaro muy a lo lejos que parece que está muy lejos el templo de Santa Rosa de Vintero no? sentimos que está lejos impresionante oye ya nos vamos a ir vamos a hacerla terminar esta segunda parte pero vamos a perdón Luis María estos muebles que vemos aquí son de esa época o? son del año 1860 o sea sí de esa época te puede pasar a la sombrita por fa porque si claro ya se nos va a acabar la pila entonces hay que cortar esta segunda parte para poder seguir sí pero primero María de verdad muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este recorrido ahorita la tercera parte ya la vamos a hacer afuera en el en la plaza fundadores en la plaza fundadores entonces nada más rapidísimo una otra vez los invitamos a que den una vuelta aquí al templo de la cruz están todos los días bueno ahorita en el periodo vacacional están todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde dura aproximadamente decías que 25 o 30 minutos verdad? sí dependiendo del grupo bueno pues pueden ser hasta 40 minutos bueno pues muchísimas gracias sí bueno bueno pues ya vieron la verdad que bueno que tengan mucha gente porque en realidad es un recorrido que vale la pena ahorita ustedes ya lo pudieron ver ojalá se animen a venir a vivirlo en carne propia porque en realidad es algo padrísimo bueno María pues otra vez muchísimas gracias gracias Mari Carmen y ahorita nos volvemos a ver en la transmisión que vamos a hacer aquí afuera en plaza fundadores y gracias Luis que en este momento estás atrás de las cámaras claro aquí andamos pero ahorita estamos allá en fundadores bye 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 chau Gracias. 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 Gracias.